El blanqueamiento dental es uno de los procedimientos de belleza e higiene bucal más demandados hoy en día. Desde aquí Tetuán queríamos conocer cómo funciona este proceso y cuáles son sus resultados. Hemos consultado a Medestet, una clínica dental situada en el distrito de Tetuán, que nos ha mostrado cómo realizan este procedimiento en sus instalaciones. El blanqueamiento dental es un tratamiento para aclarar el color de tus dientes. Hay varios tipos de blanqueamiento. En este caso vamos a hacer el de clínica, que dura aproximadamente una hora. Hacen tres sesiones de 20 minutos. En cada sesión se aplica un gel que se activa con la luz que va a ir aclarando el color de los dientes. Entonces hacemos 20 minutos, retiramos ese gel, volvemos a colocar otra vez el gel, otros 20 minutos. Hacen estas tres sesiones. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El blancamiento total depende un poco de los hábitos del paciente, si es fumador, si bebe mucho café, si toma mucho pinotinto, pues un poco los hábitos. Y la duración pues depende un poco de eso. Lo normal es que dure sobre dos años, tres años, todavía se mantiene el blancamiento. Y si el mantenimiento de ese blancamiento lo que se hace hace un poco de colador.